Caminar por el centro histórico de la Ciudad de México es un viaje a la memoria de los grandes personajes que alguna vez las recorrieron. ¿Te has preguntado cuántos personajes de la historia de México visitaron los mismos lugares que tú? Leona Vicario fue una de ellas. Con su colorido vestido caminaba por los puestos del mercado ubicados en la plaza de armas, hoy el Zócalo. Incluso visitó el Templo de la Profesa donde fue a bendecir la medalla de plata que encontró y que dio inicio a una gran aventura. Puedes conocer más de ella en mi nuevo libro, Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata. Un recorrido literario único por la vida y las aventuras de una mujer que nunca dejó de luchar por la independencia y la libertad de estas tierras. Puedes conseguir Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata en todas las librerías, tiendas departamentales, tiendas online y plataformas. ¡Gracias!